¡Tada! ¡Bum! Los músicos siguen peleando La canción no se puede tocar Si ya no hay acuerdo en la banda Ni las notas la van a salvar Notas de dos así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de dos así Notas de dos así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de dos así Duerme niña duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lobo a llevarte por el codo Arrurru y arrorru Arrurru y arrorru A bailar te sacará Arrurru y arrorru Ya el baile comenzó Arrurru y arrorru Arrurru y arrorru Arrurru y arrorru Arrurru y arrorru Chubidubi arrorru Chubidubi arrorru Mueve el párpamu Mueve el párpamu Mueve el párpamu Arrurru y arrorru El trencita El trencito se arrancó El trencito se arrancó El trencito se arrancó El trencito se arrancó ¡Suscríbete al canal! 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 Hay frases que te ayudarán en el idioma alemán Depende de la situación ¿Quién sabe que un buen francés Se cree fino y cortés Y si lo quieres con placer Dile merci o si vous plait En Canadá o Australia En Inglaterra y USA Se ríe con cara feliz Dile thank you o un chico de chico Por eso es pasiva Son frases muy bonitas Kudasai arigato Como sakura el flor Gracias y por favor Frases con mucho valor Please y thank you very much Ríe y no llores más Con tantas lenguas para hablar Países para visitar Es bueno que recuerdas Palabras que hablen puertas No sé si te quedas Dulce Gente Los Los